Les voy a pedir que en esas bolsas que llenen agua. Es una técnica diáctica. Las ponemos en cualquier lugar y las moscas desaparecen. Ahora, vamos a hacer el verdadero método para llenar moscas. Vinagre de manzana, canela, romero y agua. ¿Echamos agua entonces acá en las botellas? En las botellas, por favor, empecemos así. Vamos. ¡Dale, dale, dale! Penitencia. Ahora tú sí o sí vas a tener que ser el chupamedias. Tienes que elegir la patita de un compañero para besarla por 30 segundos. ¿Y no puedo chupar otra cosa? Gata, gata, dale muñequita. ¿Qué haces? ¿Qué quieres besar? A ti. No me corrí. Pamela, vas a tener que oler el cuello de todos tus compañeros y luego adivinar. ¿Puedo darle el elegido? ¿Ya? Adivinar de quién es eso, de quién es el aroma. Vamos, amiga, tú puedes. Yo te quiero al lado, bueno, te quiero al lado. Silencio absoluto. Ya, tápale los ojos. Ah, esta es la Dani. Ah, ya, hombre. Ya tápala bien, po. Se me está tapando bien porque es el que le regalé. Jonathan. ¡Ay, no canché, querida! La Warren. ¡Ay, tengo dudas! ¡Tilo! ¡Tilo! ¡Eh, que me encanta subir el fube, Uri! ¡No, lo tocaste! ¡No, lo tocaste! ¡Eso es Miguelito! ¡No, vale! ¿No, por qué sentís olor? Eh, Fabio. ¡Ah! ¡No, lo tocaste por el libro! ¡Qué bueno! ¡Tengo un tema con eso! ¡Ah! Y empecemos a rociar por toda la casa, ¿sí? Vamos a ir corriendo. Eh, tocamos el baño y volvemos. Primero en llegar a Cagana. ¿Cuál baño? ¡Ya, uno! ¡Atención! ¡Ya no hay más penitencia! ¡Ahora van a jugar todos por el premio mayor! ¡Atención! ¡Artuve! ¡No hay más penitencia! Uri, dale, dale. ¡La bola! Este es un gran premio, gracias a Pepsi Cero. Estamos jugando. Siguiente, Dani. ¡Ya, dos, yo, Mito! ¡Ya, Miguelito! ¡Premio! ¡Premio mayor! ¡Miguelito, te baja Lollapalooza! ¡Maestro, vamos DJ, toda la música! ¡Gràcies, esta Pepsi Cero! ¡Gracias, Pepsi! ¡Gracias, Pepsi! ¡Gracias!